¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos otra vez con... ¡Grav! ¡Hola! Bueno, el día de hoy vamos a... ¡Oh my god! El día de hoy, chicos, vamos a pasarnos Minecraft, pero... Mira, muévete, mira, muévete, muévete. ¡Ah! Con la diferencia que donde nosotros caminemos tenemos Lucky Blocks. Si le das al árbol, se transformará en Lucky. ¿Intenta? A ver. ¡Sí, sí, sí! Pero, oh, what, 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 what? ¡Esperate! ¿Hola? La cosa es simple, es pasarnos Minecraft, pero pues con los Lucky, o sea... ¡Ropet! Ok. ¡Posiones, posiones! ¿Qué te tocó? ¡No, no, no, no! Ok, me estoy quemando. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Agua! ¡Sóplame! ¡Espérate! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Mira! Ah, no llegué. No, 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 me muero, no me pegues. Me dieron esto para ir al... ¡Ah, buenísimo! ¿Cuántas tienes? Cinco. ¿Me la tomes? Ah, pues no sé. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hola, bebé Gravi! A ver, la cabecita, espérate, la cabecita. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola! ¡Qué asco! ¡Ey! ¡Gatitos! A ver, a ver, hay que... ¡Ay, mira! Lo que tenemos que... ¡Mira, mira! What, 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 what? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! Ok. Tengo una espada de la suerte. Espada Lucky. Mira, mira, mira. ¿Dónde estás? A ver, pégale, pégale, pégale. ¡Ey! A ver. Pégale. Espérate. ¡Ay, la maté, la maté, la maté! ¡Ay, mini slime! ¡Puad! Ok. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Ok, necesitamos... ¡Alejémonos, Gravy, Gravy, vete, vete, vete! ¡No! Ok. Ok, Gravy. ¡Gravvy! ¡Oh, my God! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pégale, pégale. ¿What? No estoy entendiendo nada. Mira. Ya nos pasó la encargura. ¡Ya tienes todo! ¡Ay, qué desgraciada! Tienes todo y a mí no... A mí no me ha tocado nada. A ver. Ajá. Déjale, pego. Bueno, esa es comida. Comida sin... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Look and Potion. A ver qué te da. ¡No! ¡No! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Pégale, pégale, pégale, que te envenena! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¿Qué está pasando? ¡Qué clase de look! ¡Oh, my God! Esto da mala suerte, no buena suerte. Ok. ¡Oh, qué! ¡Oh, my God! ¡Me morí! Mira, tengo look y potion. ¡¿Qué me está pegando el conejo?! ¡What the fuck?! ¡Te flota, te flota, te flota! ¡Uy, quieto! ¡Una manzana, una manzana de estos! ¿Qué es esto? ¡No veo nada! ¡Grabby! ¡Todo está en blanco! ¡Todo está en blanco! ¿Qué necesitamos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, my God! Acabo de sentir una aflución en todo mi lado izquierdo. ¡Eres invisible, tonta! ¡El corazón no me encuentras! ¿Dónde estás? ¡Tú también eres invisible! ¡Y tienes salto! ¡Ah, ya te vi! Mira, una rosa para otra pendeja. ¿Qué es esto? A ver. ¿Es un what? No sé. Es un mini. Tengo mucho miedo. ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¿Cómo corres invisible? ¡Sobreviví, sobreviví! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mora! 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 ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Adiós! Te abandono en todo este... Estoy muy muerta. Tampoco. Un huevo dragón. Nos pasamos Minecraft. Hola. Ah, mira. Te doy estas para que las tires. Estas son de... ¡No! ¡Vete de ahí! ¡Aléjate! ¡Grabi! ¡No! Mira, esas de menos 100, no hay que tirarlas. ¡Mira, mira! ¡Grabi, ya la hicimos! Mira, 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 mira. ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Grabi? ¡Ayuda! ¡Pero, Gravi! ¡Ah, no tengo underpair! ¡Pero, Gravi! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Grabi? ¿Pana? ¡No te veo, amor! Ah, aquí, aquí, aquí atrás. Mira, 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 Gravi. Mira, tenemos esta. Tú tenías, ¿no? Así que guárdalas tú, guárdalas tú. Y tengo underpair también. ¡Let's go! Ya tenemos para encantar. ¿Qué es esto? ¿Qué te da eso? Si tenemos diamantes. Ve todo lo que podemos hacer. Ah, pero necesitamos diamantes para hacer eso. A ver, tira eso. ¡Uy, diamantes! ¡Buenísima, buenísima, 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 Gravi! ¡La hiciste, Gravi! ¡Muy pro! ¡Muy pro! Ok, ¿me robaste mis diamantes? Sí, toma, toma. ¡Tómelo, tómelo! ¡Esos no son diamantes! ¡What the fuck! Agárralo, toma todos los diamantes. ¡Compra, compra, compra, compra algo! ¡Pero cómprame algo a mí, desgraciada! ¡No tengo nada! ¡Por favor! Ok, ok. Infinidad, eso sí. ¿Cuánto es 28 entre 2? ¡No! ¡Ah! ¿Mora? Te quedaste, Gravi, sal. ¡Ay! ¿Qué te dio? ¡Ay, mira, más diamantes, más diamantes! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Oh, my! Creo que ya no se alcanza para pechar a las dos. Ah, estoy teniendo muy... Me dejó... ¿Te dejó qué? Ah, a ver. Bueno, por lo menos. Ya, ya tenemos algo. ¡Tú rompe! ¡Tú rompe como si no hubiese un mañana! ¡Un mañana! ¡Oh, my God! Ok, tíralo, tíralo. ¡No! ¡No! A ver, mira, Gravi. Yo... Necesitamos por lo menos ir full... Full diamante. Diamante. Sí. Mira. Te voy a hacer un... ¡No, Gravi! ¡Gabvi! No, mira. Tenete. Oh, my God. Estoy dentro de... ¡Ey, Gravi! ¡No podemos ir al... Alin! ¡Mira, mira, mira, mira! Ahorita te enseño. What the fuck? ¡Ey, ey, ey! Tengo, tengo, tengo cosas de diamante aquí. ¡Grabi tenía cosas de diamante y me la acabas de desaparecer! ¡Te odio! ¡Grabi, ¿a qué le diste? ¡Sí! Me hiciste perder mi cosita de diamante. Soy muy troll. Ah, ponla, ponla. Podemos hacer nuestro... ¡No! Lo pisé. ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! Gravi, podríamos hacer nuestro propio portal, ¿eh? Por eso te estoy diciendo. Ahí está. Pero necesitamos lava. ¿Cómo vas full? ¿Cómo es que vas muy bien, desgraciada? Sí, no puedo ir a suerte, mora. ¿Ya? ¡No! Hablando de mala suerte. Es muy mala suerte, what the fuck. ¿Y esto qué nos dio? ¡Ay, ay! ¿What? ¿What? Oh, my God. Time set, ahí. Me muero. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Dios mío, ¿qué? ¿Qué cosa? Oh, my God. ¿Qué es esto? Ok. Ok, Gravi. Démonos la vuelta. Vamos a otro lado. Haz TP, Gravi. Haz TP conmigo. Venid. Dale acá, dale. ¿Qué suena? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Me ahogo. ¡Gravi! ¡Aquí! ¡Ayúdame, pica! Gravi, pica. Gravi, pica. Toma, toma. Ok. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. ¿What? Ahí está, ahí está. Me salí, me salí. Thank you. Ok, dale, dale, dale. Eh, no puede ser que en serio no me esté tocando nada de armadura. ¿Por qué? Yo estoy muy lista para ir al ente. ¡Una mini bebé morita! ¡Lol! ¡Mi pasado! La mate. Es la misma. Ah, la misma que yo tengo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oh, my God. ¿Cómo lo vas a matar? ¡Yo no tengo nada! ¡A mí me mata de una! ¡Dejadme! ¡Dejadme vivir! Ok. Ok. No morirás. Que me muero. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, me morí. ¡Dejad al... ¡Dejad al Widen! ¡No, no! ¡Te vi! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Oh, my God! Ya, 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 ya. ¡Mortamos! ¡Oh, my God! Recién tepeándonos y ya está bien. Gracias. Ok, ok, ok. Tenemos muy mala suerte con los lookies. A ver, pégale, 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 pégale. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Más muertes que vida. ¡Ah, se tepe! Estoy acá, estoy acá contigo, estoy acá contigo. Y ya los estoy matando, los estoy matando, los estoy matando. Luego de estos vienen más chiquitos, luego de estos vienen más chiquitos. Pégale, 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 pégale. Ok. Es que solamente necesitamos más armadura y, no sé, healing, por ejemplo. ¡Yo ya estoy! ¡Dios mío, yo no! Pégale, 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 pégale. A ver, ya, 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 los chiquitos ya no hacen nada. Sí, se hacen, se hacen. ¿Neta? Sí, pégale tú nomás. Pégale. ¡Oh, my God! ¿Ves? ¡Me morí! Ok, infinidad. No, 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 puede ser otra vez. ¡Dios mío, what? ¡What! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Ah! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me explota! ¡Grabby! ¡Ah! ¡Grabby, me explotó todo, Grabby! No sé qué está pasando, Grabby. No sé qué está ocurriendo. ¡Dos withers! ¡Grabby, vete de aquí! ¡Muévete! ¡Grabby, vete de aquí! ¡Grabby, grabby, corre! ¡Corre! ¡Aten, aten, 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 aten. Hola. Mamis, alejémonos, 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 no pasó nada aquí. Vamos a otra, otra nueva vida por acá. ¡Corre, corre! ¿Quién es? ¡Tengo perritos! Sí, 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 sí. ¡Tienes... ¡No! ¡Tenías! No, mora. Tengo perritos. Ok. Tengo perritos. Diez segundos después, tenías. Ok. Me cae muy mal. No, 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 Gravi. ¿Qué pasó? ¡Gravi! Gravi, ¿qué pasó aquí, Gravi? Me morí. ¡Gravi! Gravi. Me morí. ¡Ay, Dios! Llegó luego de una larga búsqueda Acabamos de encontrar el portal En donde si se da cuenta casi la cagamos Y casi convertimos el portal En Lucky Ok, dejad de romper aquí Porque si no, si se va a chingar todo Bueno, vámonos yendo Estás preparada Tengo mis manzanas ¿Tienes manzanas para darte si no? Sí, tengo Bueno, yo ya estoy preparada, vámonos Cuidado Me tomo esto, me tomo la invisibilidad Aunque no sé por qué Y listo, vamos Y yo voy por ese de aquí, lo voy a romper, vá Rompo ese de aquí A la madre, subo rapidísimo ¿Hola? Ok, listo Ah, creo que ya rompimos todo Sí, ¿no? Dale, Gravi Uh, buenísima Muy buena, Gravi ¡No! Qué mala vida Cuidado con eso que tira, eh Sí, 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 hace daño Pero es que yo quiero que baje Ahí está, ahí está, está bajando Está bajando, está bajando Ahí le doy, ahí le doy Ahí le doy, ahí le doy Pégale, pégale Le estoy pegando, le estoy pegando Ahí está, se fue, se fue, se fue Ok, pero le bajamos bastante, ¿ah? Es que tengo fuerza, yo tengo fuerza Estaba en el aire, tonta Ah, ¿por qué estás volando? ¿Te crees el guardián? Ya está bajando, está bajando, está bajando Estamos dejando, Gravi, 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 gravi Pégale, pégale, pégale Se muere, se muere ¡Me morí yo! ¿Cómo? No sé Pégale, Gravi, pégale, pégale Se muere, ya no tiene vida La mato, la mato ¡Dadle, dadle! ¡Sí! Por fin, panita Experiencia Y bueno, chicos Espérate, espérate Pero espérate Eso ha sido todo por hoy, chicos Muchas gracias por haber visto el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse Una meta, Gravi Eh, seis mil likes Seis mil likes para otro capítulo más Con Gravi De pasándonos Minecraft Con este tipo de cosas Así que Ok, Gravi Si o si quieres matarme, desgraciada Mira aquí Adiós ¿Dónde estás? Adiós, chicos Ok Ok, lo perdón ¿Dónde estás, Gravi? Ok Mira aquí Me matas Me matas Sí, me matas ¿Hola? Ok Adiós Adiós